Si inhabilitaran a Evo, él y su gobierno se pondría al mismo nivel político de Tutu Quiroga o de la Embajada Norteamericana o del Departamento de Estado. Por eso creo, creo que no van a llegar a tanto. Pero si llegaran, el dedo acusador y el retroceso y la complicidad con poderes externos sería abrumadora y no tendría ningún tipo de justificación semejante medida.